Hola, ¿qué tal? Y un fuerte abrazo hasta donde quiera que nos escuches. Te invito a darle like a todas nuestras redes sociales que aparecerán en los espacios de este video. La escritura de Éxodo 34, verso 29, dice que Moisés venía bajando de la montaña de estar con Dios y de platicar con Dios. Cuando Moisés bajó, no se había dado cuenta que su rostro brillaba, resplandecía. ¿Tú por qué crees que el rostro de Moisés brillaba o resplandecía? Pues obvio, porque Moisés venía de estar con Dios y de platicar con Dios. ¿Qué es lo que te estoy queriendo decir, hijo de Dios? Todo aquel que está con Dios y que platica con Dios es bendecido, renovado, restaurado y levantado por su presencia y su palabra. Yo no te conozco, no sé cómo te llames, ni siquiera sé lo que estés pasando el día de hoy en tu familia, en tu trabajo. Pero lo que sí sé es que quien pasa tiempo con Dios no sale de la misma manera en la que llegó, porque Dios siempre cambia nuestra tristeza en alegría, aflicción en esperanza, quebranto en fortaleza y tu pasado en uno nuevo y un mejor futuro. No importa el tipo de prueba, tristeza o aflicción que estés pasando el día de hoy, dedica un momento para estar con Dios y platicar con Él. Y Él te renovará, restaurará, transformará y no saldrás de la misma manera en la que entraste a su presencia. Y la primera expresión de que Dios está en ti y obrando a través de ti es que tu rostro ha recobrado su brillo, su alegría y las personas que te rodean sabrán que Dios vive en ti porque en tu rostro se te nota. Santo Tomás Moro decía, la tierra no tiene ninguna tristeza que el cielo no pueda curar. Anda y haz espacio en tu agenda para Dios y Él le devolverá el brillo y el resplandor a tu rostro y las ganas de vivir a tu corazón que tanto necesitabas. Dios te bendiga y ayúdanos compartiendo con todo aquel o aquella que lo necesita. Gracias. Gracias.